En esta segunda parte mis hermanos vamos a referirnos a otras dos capas u otros dos obstáculos que nos frenan en esa búsqueda de la verdad y lo grave de esa negación de la verdad, de lo grave de ese ocultamiento es que en el terreno de la mentira pues nosotros nos declaramos señores y nos declaramos capaces y autorizados para juzgar y para condenar y eso precisamente es lo que está en la raíz de nuestra soberbia, de nuestra arrogancia, de nuestro orgullo y de nuestra dureza, eso precisamente por eso hemos dicho, la unidad del entendimiento es la capacidad de rendirse ante la verdad la capacidad de amar lo verdadero, de fascinarnos y enamorarnos de aquello que es verdad pero hay que tener mucho cuidado porque cuando hablábamos de ese librito que dijimos que algunas mujeres tienen es el librito de todo lo que usted hizo y esto es verdad pero acuérdese lo que se dice en los juicios jura usted decir la verdad toda la verdad y nada más que la verdad y ahí es donde nos equivocamos pero es que es verdad que me engañó no, es verdad eso es verdad es toda la verdad seguramente no entonces cuando decimos rendirse ante la verdad no es rendirse ante algunas verdades sino rendirse ante toda la verdad y saber rendirse ante toda la verdad es precisamente encontrarse con la verdad de Dios en nuestra vida repasemos algunos de los pasos que hemos propuesto para aprender a rendirse ante toda la verdad primero, reconocer que uno ignora muchas cosas y aprender a decir no sé tengo que averiguar, no lo tengo claro segundo tener en cuenta que uno escoge lo que uno ve y ahí es donde se cometen muchísimas mentiras acuérdese que escoger las verdades también es decir mentiras eso también es mentir luego el peso que le damos a cada cosa y la interpretación que le damos a cada cosa eso también es un espacio para la mentira y por eso nos hemos tomado el trabajo de recorrer esos cuatro pasajes de la Santísima Virgen en donde hemos comentado que la interpretación más sencilla hasta cierto punto la interpretación más natural era la interpretación que la hubiera llevado a ella a profunda depresión ¿cómo así que yo le digo a Jesús? que estoy angustiado buscándolo y la respuesta de Jesús es ¿y por qué me buscaban? ¿cómo así que le digo a Jesús? no tienen vino y Jesús me responde me responde ¿y a ti y a mí qué? ¿cómo así que voy a buscar a Jesús? y me dice mi madre y mis hermanos son los que están aquí ¿cómo así que una mujer del medio del público exclama feliz la que te dio a luz la que te amamantó y esa soy yo y resulta que Jesús dice no, felices los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen fíjate que María hizo posgrado en humildad yo creo que ella hizo doctorado y posdoctorado en humildad porque el motivo principal por el que ella podía sentirse orgullosa era ¿por qué? por ser la mamá ah, las mamás cuando una mamá es feliz su condición de madre es lo más importante y eso es lo que ella más defiende más incluso que los propios logros más incluso que las satisfacciones estrictamente profesionales o personales la gran alegría de la que es mamá es precisamente lo que hagan mis hijos y eso los hijos son la maravilla para las mamás pues ahí donde ella podía caer en orgullo ahí fue donde Jesús más la educó María se formó María creció en gracia María fue formada y tenía que ser formada lo cual no nos debe extrañar porque la carta a los hebreos dice que nuestro Señor Jesucristo siendo hijo aprendió a obedecer siendo el hijo el único del Padre aprendió a obedecer ¿qué está indicando eso? Dios Santo si hasta el Mesías tenía que aprender si hasta el Hijo Único de Dios en nuestra carne tenía que aprender a obedecer ¿cuánto más María? y si ella todos nosotros entonces mis hermanos hay una escuela una escuela de formación bueno mencionábamos de últimos estos dos elementos las preferencias y las etiquetas cada uno de nosotros tiene ciertos gustos hay personas que por su estilo de conversación que por su inteligencia por su formación por su por sus valores inmediatamente conectan con nosotros hay personas que por las diferencias que tienen con nosotros inmediatamente las rechazamos es de otra religión lo rechazamos es de otra raza tiene unos gustos como extraños no significa que nosotros tengamos que callar nuestras convicciones explicábamos muy bien pero una cosa es tener mis convicciones claras y otra cosa es yo tengo que tener presente que en ese ser humano en ese ser humano está la imagen viva de Dios más allá de lo que la misma persona conoce y ve más allá de todo eso ahí está presente la imagen de Dios bueno vamos a terminar esta parte del entendimiento y seguiremos con la parte de la voluntad hay otras dos capas hay otras dos fuentes de mentira que nos engañan enormemente y una de ellas se llama la opinión pública on di dicen en francés se dice lo que se piensa lo que se habla lo que se estima lo que se usa lo que se estila esas cosas tienen un gran poder para enseguecernos lo que se vuelve costumbre lo que se vuelve común creemos que es normal esta es una distinción que la hemos hecho en varias oportunidades me permito repetirla también aquí para los que están tomando sus apuntes yo sé que los demás tienen una memoria prodigiosa miren hay veces que creemos que lo que se vuelve común es normal son dos cosas totalmente distintas una cosa puede volverse común y eso no significa que sea normal ¿de dónde viene la palabra normal? normal viene de norma lo que debe servir de norma de referencia de regla eso es lo normal en cambio ¿qué es lo común? lo común es lo que hace o piensa la mayoría pero son muy pocos así que me escuchen ojalá los jóvenes que los he notado un poco distraídos y sobre todo a usted les estoy hablando usted muchachito joven usted usted míreme eso al fin hicimos contacto visual perdimos el contacto recuperamos el contacto visual mire mi estimado joven para usted y para sus queridos amigos para usted sobre todo Saulo mire tenemos una tremenda dificultad en nuestro tiempo para hacer la diferencia entre lo que hace la mayoría y lo que está bien eso nos está costando mucho trabajo y sobre todo cuando uno es joven y cuando uno tiene una gran ansia de tener amigos y de pertenecer porque uno tiene ganas de pertenecer tener su grupito hombre tener su grupito de amigos tener su gente para nosotros como seres humanos es una necesidad muy grande pero hay ciertos momentos en la vida por ejemplo en la juventud donde esa necesidad se siente con mayor fuerza y en esa necesidad de tener un grupo y en esa necesidad de pertenecer pues ahí es donde muchas veces el mundo nos mete muchos goles porque para pertenecer yo tengo que ponerme la misma camiseta de los demás para pertenecer yo tengo que hablar como los demás para pertenecer yo tengo que meterme en una camisa de fuerza que se llama lo políticamente correcto entonces hay opiniones que se vuelven dogma entonces por ejemplo en nuestra época en la época en la que vivimos hablar por ejemplo de una persona que quiere llegar virgen al matrimonio no eso parece ridículo eso parece imposible eso parece que no tiene ningún sentido eso da risa eso da burla entonces si una joven que puede ser una joven que tiene la edad de algunas de las niñas de las jovencitas que está aquí si una de las jóvenes aquí presente tiene ese pensamiento en su corazón ella fácilmente se siente ridícula y ella fácilmente siente que ella es la rara de su grupo de amigas porque todas sus amigas ya se ufanan de unas experiencias y de unos manoseos y son prostitutas sin sueldo pero ellas se consideran gran cosa y entonces las que tienen esa convicción de que hay que reservar la virginidad para el esposo porque el cristiano no pierde la virginidad la dona son dos cosas diferentes una cosa es perder la virginidad en cualquier accidente en cualquier violación con cualquier desgraciado con cualquier engaño eso es perder la virginidad lo otro es donar la virginidad entonces si una muchacha tiene la convicción de que quiere donar su virginidad al esposo que Dios le dé esa muchacha se siente rara le cuesta trabajo conversar de eso sus amigas el ambiente en el que está no soporta ese lenguaje eso produce un bloqueo ante la verdad eso produce una resistencia ante la verdad y eso hace muchísimo muchísimo daño porque entonces hay mucha gente que no habla de lo que cree hablar yo con mis compañeros de que voy a misa por ejemplo yo veo a estos muchachos allá que ahora si están atentos bendito sea Dios yo veo a estos muchachos que tienen ese uniforme blanco supongo que son de un ministerio de danza si es correcto son del ministerio de danza imagínense que todos sus amigos supieran que usted le danza al señor y usted que va a hacer el domingo voy a lanzar para Cristo ay vas a lanzar para Cristo lanzar para Cristo un día me invitas a tus danzas entonces la burla el ridículo se convierte en una presión muy grande y nosotros callamos lo que creemos y nosotros nos cerramos a las posibilidades y a los caminos de la verdad por la fuerza que tiene la opinión pública y por eso nos han repetido varias veces los papas especialmente Juan Pablo II y Benedicto XVI nos han advertido varias veces a todos pero especialmente se lo han dicho a los jóvenes acostúmbrese a vivir en contravía acostúmbrese a pensar distinto acostúmbrese a que su lenguaje es diferente esto cuesta mucho trabajo y por eso son tan necesarios los buenos grupos de oración los necesitamos necesitamos buenos grupos de oración buenas comunidades de formación cristiana buenos grupos donde nosotros y especialmente nuestros jóvenes puedan sentir que si hay otros que comparten su pensamiento es verdad que aunque no haya grupo aunque no haya comunidad de oración de todas maneras tenemos el deber igual igual tenemos el deber de que el igual el deber de ser fieles al Señor y de no dejarnos simplemente ahogar por lo que se acostumbra o por lo que se usa igual tenemos el deber pero es mucho más fácil cumplir con ese deber si encontramos otros jóvenes si encontramos otras personas que tienen nuestras mismas convicciones por eso yo invito de todo corazón a los jóvenes cultiven ustedes esos valores más profundos en comunión en unión con otros jóvenes esta es una de las barreras más grandes algunos de ustedes dirán no mi pensamiento es bastante independiente yo sé distinguir las cosas yo tengo muy claras las cosas pero ¿sabe qué pasa? ustedes y yo repetimos a veces frases como estas hoy todo es plata todo es plata eso cada uno es únicamente por lo suyo cada uno busca es únicamente su propio interés sin darnos cuenta vamos soltando una serie de afirmaciones que si usted las analiza bien son homenaje a Satanás ¿qué creen? ay ¿cómo así? sí señor homenaje a Satanás ¿sabe qué significa la frase todo es plata? esa frase traducida y escrita completa significa lo siguiente es tanto el poder que tiene el ídolo del dinero que ya está por encima de todo otro Dios incluyendo el Padre de Cristo el ídolo del dinero le gana al Dios de Jesucristo eso es lo que significa la frase todo es plata no es que esto ya la familia no dura es que ya las parejas no duran no digas eso la frase la pareja no dura la familia no dura quiere decir lo siguiente traducido a español de corrido la familia no dura quiere decir lo siguiente es tanto el poder que tiene la infidelidad que es mayor que la preparación y la celebración del sacramento del matrimonio eso es lo que significa la frase la familia la familia no dura entonces que frase hay que decir la frase que hay que decir es si no preparamos el hogar si no nos preparamos para hacer hogar no durarán nuestras familias por eso yo estoy feliz de que tenemos algunos jóvenes aquí presentes unos ponen cara que si entienden otros ponen cara de resuma padre pero bueno ahí vamos yo también tuve 20 años hace 27 tuve 20 años para ser precisos pero a mi me alegra que haya jóvenes así por ejemplo como estos jóvenes ¿por qué? porque esta es la edad en que uno prepara la familia la edad para preparar la familia no es cuando nos llevan a un curso prematrimonial con el debido respeto y cariño para todos los que hacen cursos prematrimoniales es decir los que los dictan y los que los reciben permítanme que les cuente la mayor parte de los cursos prematrimoniales que yo conozco no sirven para nada para nada no sirven sino para enseñar lo que la gente ya sabe y para cumplir un requisito si yo fuera a hacer un curso prematrimonial le pasaban varias cosas primero poca gente se casaba claro soy un convencido de que la gente mucha gente que no ha debido pensar en casarse se está casando y mucha gente que nunca debió casarse se casó y eso no es vocación para el matrimonio la manera de hacer por ejemplo les voy a dar aquí una escena de como sería un curso prematrimonial dictado por Fray Nelson el curso sería residente valiente señor don Florencio usted está profundamente enamorado de su querida Casilda Florencio y Casilda dos nombres supremamente comunes Florencio si a Casilda le da un cáncer ¿usted qué hace? esas son las preguntas de un curso prematrimonial ay no, no padre no, no Casilda no le va a dar nada usted no sabe si ya tiene cáncer usted no sabe si ya tiene cáncer es que el cáncer no empieza en cualquier momento usted sabe cómo empieza el cáncer empieza con una o dos células que empiezan a viajar por la sangre y esas células quizás están viajando ya y esas células se agarran en un cierto lugar y empiezan a multiplicarse y quizás ya se están multiplicando usted no sabe si ya se le están ay no padre pero por qué va a decir eso sí señor allá por ejemplo en el muchacho que insiste en hablar no sabemos si se le están multiplicando células de cáncer claro y en mí y en mí y en usted y en los que se ríen y en los que no se ríen claro es que la enfermedad la llevamos adentro si le hacemos un examen a su sangre pregúntele a cualquier bacteriólogo por eso los bacteriólogos tienen todos caras así como de tristes y preocupados pregúntele a un bacteriólogo lo que sale en un examen de sangre pregúntele todas las cosas que uno tiene adentro por eso apenas se bajan las defensas aparecen las enfermedades pero las enfermedades ya las llevamos adentro de la mayoría pregúntele a su médico yo no estoy inventando nada pregúntele a un bacteriólogo no, si yo soy muy limpio muy limpio ¿de qué? espere y le hacemos un raspado espere y le hacemos un cultivo y verá usted todo lo que usted tiene por dentro entonces esas son las preguntas que hay que hacer en un curso prematrimonial si a su esposa le resulta un cáncer ¿usted qué? a ver casilla ¿cuánto dinero gana Florencio? padre no diga Florencio diga mi novio bueno ¿cuánto dinero gana su novio? mi novio en este momento está ganando 5 millones y medio de pesos bueno si su esposo se queda sin trabajo y no logra conseguir trabajo en 6 meses ¿qué pasa con usted? esas son las preguntas que hay que hacer esas son las preguntas claves porque la ¿por qué? pregunto yo la gente no se prepara para la realidad Florencio tenga la voluntad de abrazar a Casilda con muchísimo gusto para que nos acompañe un abrazo ahora déjela respirar por favor entonces ya puedo respirar Casilda ahora que están abrazados dirán ¿y ustedes se aman? sí ¿quieren tener hijos? paréntesis risas nerviosas cierra paréntesis sí si a usted le sale un hijo mongólico ¿usted qué hace? padre ¿usted por qué se habla de cosas malas y de cosas desastrosas? ¿por qué esas cosas pasan? porque nadie escoge tener hijo bautista hijo mongólico hijo deforme nadie escoge eso si su esposa resulta estéril ¿usted qué hace? entonces fíjate ¿para qué escriben esas preguntas? ¿yo por qué hago esas preguntas? porque es que esas preguntas son las que nos ayudan a descubrir qué es lo que hay de verdad en nuestro corazón hágase esas preguntas su esposa va a ser o sea su esposa es deseable ¿cierto? su novia si usted desea su novia es que le nota eso se le abre en los ojos se le dilata la roguila babea ¿usted desea? esa mujer ¿usted la desea? ¿sí o no? ¿sí o no hermano? ¿para qué padecir? bueno cuando su novia llamarse Jack Cacilda sea menos deseable ¿qué pasa con usted? esas son las preguntas eso es lo que interesa y eso es lo que las mujeres se preguntan en el fondo de su corazón si quieren ser sinceras si quieren ser verdaderas cuando yo sea menos apetecible cuando yo sea menos bella cuando yo sea menos no sana cuando yo gane menos dinero cuando yo tenga menos prestigio ¿qué va a pasar conmigo? ¿me van a querer? esa es la pregunta entonces yo digo eso si esa es la pregunta que la mujer tiene y si esa es la pregunta que el hombre tiene ¿por qué no se la hacen? la pregunta real y verdadera esa es la pregunta real preguntarle a un hombre que esté en buena salud y que esté bien hormonado si quiere pasar una noche con una mujer hermosa la respuesta es obvia el problema no es pasar una noche el problema es pasar una vida ese es el problema el problema es ese y lo que hay que plantearse es eso esa es la pregunta que hay que hacer pero que dice la opinión pública con respecto al amor no pues el amor no dura claro que no va a durar ese amor que no se preparó para durar la respuesta que hay que dar es esa el amor no va a durar si no se prepara para durar no es que pasar una noche pasar un fin de semana pasar unas vacaciones o como nos han enseñado a decir pasar un verano si un verano se pasa el problema es cuando pase el verano el problema es cuando termine el verano ese es el problema el problema es cuando llega la enfermedad cuando llega la vejez cuando llega el cansancio usted conoce realmente a su novio yo creo que si déme señales de quien es una persona generosa pues no sé siempre me lleva como a los mejores lugares siempre pasamos muy bueno por ejemplo este collar este este collar me lo regaló él bueno me permito desengañarla señorita le estoy contando cómo sería el curso prematrimonial conmigo por eso la idea la meta del curso prematrimonial es que mucha gente no se case mírenme bien a los ojos yo le estoy mirando a los ojos la meta del curso prematrimonial es que muchos no se casen esa es la meta la meta es parar muchas uniones que no deben darse porque son mentira porque son mentira usted cree que su nobre es generoso porque le gasta a usted pero usted sabe por qué le gasta a usted porque en este momento usted es lo que en inglés le llaman un asset porque en este momento usted es un beneficio para ella para él porque en este momento usted le reporta mucho entonces la pregunta sobre la generosidad se la voy a hacer de esta manera señorita Casilda señorita Casilda responde a esta pregunta ¿cuándo ha visto usted en los dos años y medio de noviazgo que llevan ¿cuándo ha visto usted que su novio llamarse el Florencio ¿cuándo ha visto usted que su novio le dé algo a alguien sin esperar nada? si su novio el de los 5 millones y medio ese ¿cuándo ha visto usted que su novio gaste tiempo por alguien simplemente porque ama y porque quiere servir? pues no sé es que como él es tan ocupado tiene que viajar mucho y él tiene unas reuniones siempre tan importantes pues yo creo que no le queda tiempo ¿qué le hace suponer entonces a usted señorita Casilda que cuando usted deje de ser una posesión preciosa para él ¿qué le hace suponer a usted que en ese momento él va a seguir invirtiendo en usted y no empezará a invertir en otra persona que le reporte lo que a él le gusta mire no es el tema principal de hoy el tema principal de hoy es la humildad pero pero es tan importante esto es que la humildad salva de muchas cosas pero ¿sabe qué hay en el fondo del corazón de Casilda? ¿sabe lo que hay? si vieron el tremendo un hombre que me conseguí eso es lo que hay en ella me conseguí uno de 12 millones me conseguí uno de 20 millones me conseguí uno que tiene tal carro me conseguí uno que tiene tal ingreso me conseguí uno es puro orgullo y él siente lo mismo con ella ¿vieron la modelo con la que usted era andando? habla tres idiomas por si acaso así que escojan bien cómo le van a hablar salió en cuatro portadas de revista así que pilas con ella tratamos los unos a los otros como si estuviéramos hablando de caballos y de yeguas miren lo que me conseguí miren la que me conseguí es pura vanidad es puro orgullo y luego lo dicen las muchachitas ¿por qué será que los hombres me miran y se van? no, no es por la propaganda esa que había en otro tiempo no la razón por la que muchos se van es porque usted está esperando encontrar ese tipo de hombre que así no existe porque resulta que usted quiere que tenga todo lo del mundo y quiere que tenga todo lo de Dios porque se trata de que el hombre sea súper exitoso y sea un modelo y sea perfecto y sea escultural y además de eso dirija el rosario y la cuerda se revienta por lo más delgado lo más delgado suele ser el rosario entonces señoritas hagan bien sus cuentas hagan bien sus cuentas usted que es lo que quiere pero de verdad de verdad no se diga mentiras que es lo que usted quiere de verdad porque la opinión pública lo que dice es que usted tiene que conseguirse un galán que tiene que ser el papito que tiene que ser el hombre de éxito que tiene que ser no sé cuántas cosas sea sincera la opinión pública nos despista muchísimo y luego decimos no, los matrimonios no duran ¿qué van a durar esos matrimonios? entonces ¿cuánto hay que prepararse para el matrimonio? a la edad en la que está ya mi amigo fíjese antes de que vuelva a empezar a hablar a la edad de él ¿cuánta edad tiene mi amigo? usted amigo el que está último en la silla ese a ese usted tiene 11 esa es la edad perfecta para preparar el matrimonio claro a los 11 años tiene que empezar a preparar el matrimonio sí a los 11 claro es que el matrimonio se prepara por muchos años y se prepara la mente y se prepara el corazón y se prepara el cuerpo y se prepara la pureza y se prepara el alma y se prepara por años es que el matrimonio es santo el matrimonio no es un simple acuerdo legal para pasarla bueno o para pagar menos impuestos hermanos vencer la opinión pública es de titanes hay que ser héroes para vencer la opinión pública y luego en cada profesión el médico resulta esto ya me lo han oído ustedes resulta que ahora yo hablo con cada profesión y todos están en un ambiente muy pesado padre usted sabe que ese ambiente de médicos de enfermeras es un ambiente muy pesado el ambiente de pilotos y azafatas es muy pesado pesadísimo el ambiente de la farándula pesadísimo padre es un ambiente muy pesado la política un ambiente pesadísimo si todos los ambientes son pesados todos prepárate prepara tu corazón para la verdad de Dios que es lo que yo realmente quiero que es lo que yo realmente estoy haciendo y lleguemos a la última de estas capas al último de estos engaños en términos del entendimiento sabe una cosa que nos hace mucho daño que nosotros le tomamos una foto a lo que vemos y creemos que esa es la realidad y que ahí termina todo y aquí vuelvo yo a mi muy querida y santa Virgen María la hora de la cruz en ese momento en que Jesús cuelga del madero en ese momento en que la traición de los amigos y la crueldad de los enemigos se abalanza sobre la piel sobre el corazón sobre el ser entero de Jesús en ese momento de dolor supremo si le tomamos esa foto a ese momento y vemos ahí a María pensemos que era lo que ella podía tener en su mente pensemos cuáles son las preguntas que podían llegar a su corazón cuáles eran las insinuaciones que el diablo trataba de sembrar en el inmaculado corazón de María en ese instante yo les digo cuáles eran ya ves ya ves María para esto para esto te trajo Dios ya ves cuál es el precio de servir a Dios ya ves cuánta amargura ya ves cuánto fracaso y eso nos pasa a nosotros cuando llega el momento de dolor cuando llega el momento de contradicción siempre hay una voz oscura de Satanás que está aquí susurrándonos hablo metafóricamente pero a veces se cumple bastante la letra hay una voz de Satanás que está aquí hablándonos y diciendo si ves cómo se paga la fe si ves para qué te sirve ser bueno si ves cómo te quedaste sola si ves si ves yo te lo dije si ves y está esa voz aquí gritándole al oído y está repitiéndonos que hemos perdido nuestro tiempo nuestras fuerzas hemos perdido nuestra esperanza y de nada ha servido nuestra fe ahí está esa voz repitiéndonos y esto es de lo más duro para vencer porque en ese momento ¿qué tenía ella? ¿qué tenía ella? en ese instante cuando lo único que declaraban sus ojos era dolor sangre contradicción muerte pero ella permanece ahí permanece ahí frente a la cruz ella permanece y esa permanencia y esa constancia es la que lleva al gozo de la paz es decir y que no se nos olvide esto no se puede definir la vida por una foto no se puede definir la vida por una foto pero hay personas que tienen la tentación y que tienen la tendencia de definir al ser humano de definir a la persona por la foto peor que encuentran y le voy a dar un ejemplo una señora y esto es comprensible aburrida del alcoholismo de su esposo ve que un día llega este hombre otra vez alcoholizado y ella repito es entendible no la juzgo ve que entra este hombre vuelto a una piltraza da dos o tres pasos maldados se cae se golpea la cabeza que el sangre queda tirado en la sala de la casa entredormido desmayado como decimos en Colombia podrido de la borrachera y a esa hora esta mujer despierta a los hijos y les dice vengan a ver a su papá ese es su papá ese es su papá ese por supuesto este hombre apesta está chorreando sangre prácticamente vomitado tirado ahí en la sala de la casa ese es su papá yo entiendo la ira de ella yo entiendo su deseo de desquite pero pensemos el daño que hace eso ¿te acuerdas otra vez de la curva? todos los seres humanos tenemos eso yo por lo menos en mi historia la mía la de Nelson yo tengo escenas que yo hubiera querido que no existieran en mi vida antes y después de entrar al convento antes y después de recibir la ordenación sacerdotal yo tengo escenas que yo no quisiera existieran en mi vida ¿cuánto daño haría a mi corazón pensara que esas escenas las más tristes las más repugnantes las más vergonzosas alguien dijera ese es no un momento yo pasé por ahí como Cristo pasó por la hora de la cruz pero nosotros tenemos esa tentación tenemos la tentación de fijar la foto y tenemos la tentación de hacer lo que esa mujer hizo en esa ocasión ese es mi esposo ese es su papá venga hijo mire ese ese es su papá se necesita un gran valor y se necesita una gran ayuda del Espíritu Santo ¿para qué? para dar el paso y para darse un momento un momento un momento mi papá pasó por ahí se quedó ahí esa es otra cosa pasó por ahí sí tener uno el valor de reconocer que el ser humano no se define por un instante oye es que el ser humano no se define ni por los instantes buenos ni por los instantes malos porque también uno tiene sus horas buenas y si una persona por ejemplo ha escuchado una predicación que le ha gustado que le ha servido y entonces en un gran auditorio la gente aplaude y ese es Ray Nelson ese tampoco es ni muy arriba ni muy abajo ni en el momento de gloria ni en el momento de humillación el ser humano entonces ¿qué es? el ser humano es toda la curva la curva entera esa es la realidad ustedes observen que en el Santo Evangelio Jesús no acepta ser coronado el Rey cuando la gente llevaba por un entusiasmo comprensible por ejemplo cuando multiplicó los panes cuando la gente decía ¡uy! este sí es el Mesías este sí es el que necesitábamos y en ese momento ellos se llenan de entusiasmo y dicen vamos a proclamarnos a reír Jesús no acepta Jesús no quiere que se queden con la foto Jesús no quiere que se queden con la foto de la gloria del milagro del éxito y del aplauso eso es parte de mi historia pero no es toda mi historia abrirse a la verdad es saber que el ser humano es toda esa curva y nosotros mismos ustedes y yo también somos yo creo que de los que estamos aquí quizás todos pueden decir lo mismo que digo yo hay escenas de mi vida que si yo pudiera las arrancaba hay alguien más que sienta lo mismo que yo soy el único no creo que varios sentimos eso felicito a los que no levantaron la mano los felicito muy bien yo los siga conservando en esa situación feliz en la que se encuentran la mayoría de nosotros sin embargo tenemos una cantidad de escenas en que uno dice no ahí si realmente real y positivamente metí las cuatro y eso si fue terrible entonces cuidado con eso eso nos engaña hay una expresión que me gusta mucho todos nosotros somos vidas en construcción la última palabra sobre ninguno de nosotros se ha dicho no llames a nadie triste ni feliz antes de la muerte por eso hay que esperar a la muerte y por eso es la manera de morir y las convicciones de la muerte y las decisiones precedentes a la muerte las que más importan en la vida si porque es que cuando se ve la vida del promiscuo pues parece una vida que algunos llamarían feliz el tipo como la cosa como acaba esa vida toda esa curva en donde termina termina abajo termina arriba como termina eso es lo importante no, no sabemos hay gente que se convierte y termina arriba y muy arriba no somos nadie para juzgar pero lo que si tenemos que decir es que la vida no es un punto la vida no es una foto la vida no es un instante el que parece que está muy bien cae y cae se da duro y el que parece que está muy mal se arrepiente y cambia y llega muy alto así que cuidado cuidado que la verdad completa de una persona no ha aparecido cuidado que la verdad es toda esa historia que sube y que baja cuidado con quedarte con una foto cuidado con quedarte con ese momento en que tu papá era tu héroe y decir ese es mi papá pero cuidado también con ver a ese borracho tirado de la sala de la casa y decir ese es mi papá no, mi papá es toda la curva la curva entera aprender a decir eso lleva a una madurez humana y a una madurez cristiana maravillosa y quien vivió eso María en María se dan tres momentos que son preciosos la anunciación la crucifixión la pascua pentecostés yo me quedo con la anunciación crucifixión y pentecostés porque en eso se cita expresamente a la Santísima Virgen ella hizo la culpa completa ella no dijo uy ahora yo imagínese mamá del Mesías hablándole al respetito me hace el favor mamá del Mesías no ella tampoco se quedó en mamá del Crucificado no ella hizo el recorrido completo soy la mamá de Cristo en las buenas en las malas en las regulares en las excelentes en las duras en las maduras eso es eso es abrirse a la verdad ella no renegó de la voluntad de Dios a la hora de la cruz ella no renegó de la voluntad de Dios en la oración de pentecostés la última vez que la Biblia cita a María así por su nombre es en pentecostés eso me parece hermosísimo hermosísimo porque de algún modo nos está enseñando que para llegar a pentecostés para llegar oiga esto para llegar a pentecostés hay que pasar por el gozo y por el dolor te acuerdas las tres grandes series de misterios tradicionales del rosario gozosos dolorosos y gloriosos y hay que pasar por los gozosos y hay que pasar por los dolorosos para llegar a los gloriosos hay que pasar por esos por eso mis hermanos abrirse a la verdad es saber eso y por eso tenemos que darle oportunidad a Dios de que nos lleve por las malas también porque nosotros queremos recibir la voluntad de Dios en el día grande de la sanación bendito sea Dios que me ha sanado a eso ese día lo queremos y el día grande del perdón pero Dios tiene que llevarlo por sus caminos también en el día malo también en el día de la traición también en el día de la soledad también en el día de la sequedad esos días también son días de Dios el rey David cuando iba a subir al trono encontró oposición por los amigos de la casa de Saúl a ver ubiquémonos primer rey fue Saúl pero Dios rechazó a Saúl y escogió a David pero obviamente los amigos y parientes de Saúl no querían a David porque veían a David como un usurpador y en alguna ocasión iba David por la cuesta del monte de los olivos iba David y uno de los de la casa de Saúl empezó a maldecirlo maldito usurpador por eso le pasa lo que le pasa es un maldito y empezó a tirarle tierra y tirarle piedras a David y a sus hombres y uno de los generales que estaba con David y que tenía muy poca paciencia le dijo ¿quieres que vaya y calle a ese hijo de perra? y entonces David dijo no porque no sabemos si fue el Señor el que le mandó que hiciera eso ah ¿qué tal esa respuesta? no sabemos si fue el Señor el que le mandó eso oiga que sabiduría la de David en ese instante es que yo también tengo que pasar por los insultos ok o es que yo tengo que pasar únicamente por el aplauso y el cariñito y la colchita de pétalos no yo tengo que pasar por los insultos también y fíjate que David siguió hablando y dijo quizás Dios me retorne en bendiciones las maldiciones de este día y el otro lo seguía maldiciendo maldito usurpador y le tiraba piedras y los otros se cubrían con los escudos o aguantaban los peluscos y seguían andando y subiendo por la cuesta de los olivos y el otro se quedó allá gritando maldiciendo oiga y el Señor le retornó en bendiciones esas maldiciones la vida de David fue tan grande incluso con los errores que cometió pero fue tan grande que realmente el reinado de David se convirtió en la gran referencia sobre lo que significa Dios reinando sobre su pueblo David fue muy grande Dios le retornó en bendiciones esas maldiciones entonces hay muchas personas que creen que si las maldicen o si tienen enemigos o si las atacan como que eso ya es la última desgracia y como que eso es lo peor que le puede pasar pues no Señor tenga usted gran confianza oígame tenga gran confianza si usted toma la actitud de David Dios va a voltear las cosas completamente y lo que le están deseando mal se le va a volver un bien a usted la Biblia lo dice la palabra se cumple mire no tenga usted miedo no tenga miedo a tener enemigos oígame bien no tenga miedo a tener enemigos no tenga miedo a que haya oposición no tenga miedo a eso porque si usted permanece fiel a Dios si usted sabe que tiene que pasar por la noche para ver el amanecer si usted sabe que tiene que pasar por la cruz para llegar a la Pascua el Señor es fiel a sus palabras y el Señor sacará en victoria a su hijo a su hija el Señor le va a dar la victoria a usted el Señor lo va a sacar a usted en victoria pero usted tiene que tener presente que hay que saber pasar por todo eso no busque usted entonces una vida que sea únicamente de éxito sobre éxito sobre éxito no Dios sabe por donde lo lleva uno uno tiene que obrar lo mejor que pueda en conciencia y Dios lo va llevando a uno y Dios sabe como cumple su palabra para que también nosotros podamos decir me estuvo bien el sufrir así aprendí tus justos mandamientos vámonos de pies para darle gracias a Dios y para pedir esta sabiduría de lo alto esta sabiduría que nos va a ayudar a vivir a vivir en el plan de Dios y a vivir de la voluntad de Dios Señor ven con el poder de tu espíritu ven y funde en nosotros tu divina sabiduría Señor ven Señor enséñanos a apreciar a agradecer y a vivir las maravillas que tú quieres realizar en nuestra existencia háganme el favor de pensar cada uno cierra un momento sus ojos háganme el favor de pensar cada uno en uno de esos instantes duros una de esas cosas incomprensibles que le han pasado a usted como a María le pasó el tener que ver a su hijo colgado en la cruz va usted a pensar en uno de esos momentos la muerte de un ser querido la desaparición de ese papá de esa mamá la traición de un amigo una enfermedad una enfermedad inexplicable una quiebra la enemistar con alguien que tú no creías que te iba a hacer eso Señor te estamos entregando en este momento esas horas de oscuridad y ahorita queremos decir Señor que no tenemos miedo que no tenemos miedo Señor no tenemos miedo de que llegue la noche porque tú no dejas de ser Dios cuando anochece no tenemos miedo de que llegue el desierto porque tú no dejas de ser Dios en la inmensa soledad desolada no tenemos miedo Señor de que llegue la persecución porque nadie corre más rápido que tu amor no tenemos miedo Señor de las amenazas porque ninguna palabra es tan fuerte como tu palabra de bendición no tenemos miedo Señor de la traición no tenemos miedo porque tú eres fiel porque tú permaneces porque tú has vencido a los siglos no tenemos miedo Señor de las insinuaciones de Satanás porque la verdad de tu Cristo ha amanecido en nuestras vidas bendito bendito seas Jesús bendito seas verdad del Padre bendito seas verdad de mi vida bendito seas adorado de Salvador bendito seas Jesucristo bendito seas Señor que grande eres bendito seas Señor gracias Señor gracias porque nos hables a la verdad gracias porque tú nos enseñas a humillar nuestro entendimiento y a reconocer que toda verdad viene de ti bendito bendito seas Señor gracias Señor yo te quiero pedir que traigas tu divino Espíritu con poder sobre estos siervos tuyos sobre estos hijos que han venido llénanos Señor de esa certeza y de esa luz no más miedo no más miedo en mi vida no más miedo cuando llegue el momento confuso cuando llegue el momento oscuro cuando llegue el momento duro bendito Jesús en ti se puede vivir en ti está la fuente de vida y tu luz nos hace ver la luz amén 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 Gracias por ver el video.